Uy, la mona. Cómo me gusta esta parte, viene la mona. Acomódeme de mayo. Uy, Japón detectó el primer caso. A la lado. La variante Omicron. Menos mal que llegó ella, que nos hace olvidar de cualquier virus. Va. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Vos cómo andás? No quisiera hablar. ¿Qué pasa pues? Es la frase amorosa que nunca cambias más. No cambias más, no cambias más. ¿Tu cosa cómo anda? Nunca más. La que siempre me está inquietando. No cambias más, yo tengo pruebas. No, no, justo esa frase hoy no. Siempre me atormentarás con promesa. Esa frase justo hoy no. Mira cómo me pones. Para eso es el viento que trae violines y rosas. Será de Dios. Caramelos ya no quiero amar. No le lleves la mano al pito, no le lleves la mano al pito. No, muchas veces no te entiendes. La banana. Alguien quiere. Si yo no me allorno, pues que la vida está cambiando tan rápido. Allornate. Allornate. Se va como con la velocidad de las nubes. Pero allornate. Cuando me traes amor de verdad. No cuando mientes y luego se verá. Oh, Dios. Ay, ay, ay. Canta Nushimutanski. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro. Ay, ya. No puedo más. Corre. Palabras, Alberto. Basta, viento así, no se puede jugar más. Qué basta, basta. Ay, ahora. Bienvenida Nushimutanski a la Argentina. Qué bella estás. Gracias, mi amor. Igual a mí no me gusta mostrar los brazos porque ahora que adelgacé tengo como... Estás divina, mamucha. Más o menos. Más o menos, medio blando. Pero bueno, blando está todo. Para duro que venga el otro estar duro. Dejémonos de joder. Acá hay mucha... Están todos muy arriba. Muy arriba. Hoy es un día de muy arriba. Pim, pam, 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 pam. Nosotros volvimos a tomar merca con Olga. Ah, con razón. Humberto, no digas. Volvimos con Olga. Me dijo, tengo... Mirá lo que encontré. Mirá lo que encontré. Mirá lo que encontré. Porque en una bota tenía tres papeles. Tres papeles tenía. Quiero decirle a los oyentes que alguna vez fue verdad. Alguna vez. Algo hace mucho. Mirá lo que encontré, Humberto. Sí. Y le digo, bueno, dale. Sí, yo ya me había comido una banana. No, 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 no me voy igual. Ay, la calcona, la calcona. Basta, hablemos de cosas lindas y lo que trajiste hoy es una maravilla. Es una belleza total. Algo diferente, por supuesto, enmarcado en arte, porque es un arte, es el arte de la losa, de la vajilla, de la platería, de la alfarería, de los textiles. El arte en la mesa. Pongamos la mesa. Ay, adoro, adoro la gente que sabe poner bien la mesa y que no la recarga. Porque, viste, hay que saber parar en un momento. Sí. Es como Humberto con el loro. Es verdad. Hay momentos que tenés que frenar. Pero el recargar, el recargar, hay algunos que es como un estilo. Sí, pero queda pesado. Bueno, es pesado. No sabes si te está comiendo una. No sé si quiero agarrar el pan. No sé si empezó a comer un objeto o es el pan o la pan. Me estoy comiendo la panera. O algo de cera, de golpeado. O algo de eso. Me meten demasiadas cosas. Mira la vida. Esta muestra, que se puede ir a ver en la Galería Roldán, en Junkala al 700, en Retiro, se llama La Mesa, Todo un Arte. Y está curada, dirigida, pensada y, mejor dicho, soñada, porque esto fue un sueño que tuvo Abel Guaglianone, que es el director de la tienda más importante de arte oriental en la Argentina. Qué maravilla. No pueden ser sus mesas. No, no, tuve la suerte que me invitara a su casa a comer más de una vez. Y es una locura. ¿Por qué? Porque tiene porcelalas chinas del siglo XVII. Tenés que tener objetos también. Bueno. Y buen gusto. Bueno, muy buen gusto. Pero la porcelal, la losa, la vajilla antiguamente, ahora hay como una especie de vuelta a, qué sé yo, antes, ¿se acuerdan que uno comía el huevo, pasaba por agua allá en una cosita? En algo, en algo lindo. Ponerle, por ejemplo, la mermelada, se ponen cositas de mermelada chiquititas. Yo lo sigo haciendo. Yo soy el mejor fallo. Yo miro, si no, miren ustedes también, en Nushimuntavski, en el Instagram, y ella se prepara sus desayunos a la mañana divinos. Si yo tanto no, yo me como el huevo parado. Vos sos más de comerse el huevo parado. Sí. Bueno, este libro es precioso, ¿eh? Es hermoso, editado también por Abel. Ah, mirá qué bien, Abel, qué capo. Es un capo, es un capo, es un capo. Te escucho y te mando un beso enorme. Besos, Abelito, querido. Hablando del huevo, mirá qué justo. Bueno, ves. ¿Dónde se ponía un huevo para hacer el huevo poché? Aparte de ser especialista en arte oriental, tiene una colección de vajillas históricas, siglo XVIII, cosas austríacas, húngaras, francesas, ingresas. Entonces, dijo, voy a hacer una muestra de mesas armadas, combinándolo con artistas. Hay un polecelo, esta pieza que vos veías en el medio amarilla, divina. La amarilla, ¿qué es el polecelo? Es un polecelo, bueno. Mira lo que es esto, que es como un jarrón de agua. Exactamente. Una jarra de agua, mirá lo que es. Ah, divina. Bellísima. Después, miren en las historias y también en los posteos del Instagram de Nushi, que ahí van a ver este botellón de agua. ¿Por qué uno pone la botella? No me pongas la botella de agua. La de plástico, menos la de plástico. Y la de plástico no me la pongas, y ¿sabes qué? Tampoco me pongas el rollo de cocina. Te lo ves, por favor. Si estás muy en confianza, lo vas a usar medio también para... A vos te encanta el rollo de cocina. Porque es un buen rollo de cocina. Perdóname, Nushi, que te interrumpa, pero viste que estas mesas también se armaban, por ejemplo, en los grandes hoteles con distintos diseñadores, o decían, está la Gloria César, la otra. Bueno, Gloria César está también en este lujo, junto con Cecilia Perazo. Es un trabajo en conjunto lo que hicieron. Y Gerardo Acevedo, que es el que tiene esta florería La Gloria, ¿la vieron? La Gloria, sí. Bueno, se lo soñó también estuvo ahí. En Juncal y... La que está ahí abajo está la florería, que está abajo el barro. No, no, no. No, 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 no. Es un lugar increíble, pero bueno, él hizo unas ambientaciones, unas abejas. Es maravilloso. Y el libro cuenta cosas que les voy a contar un par de tips que me encantaron. ¿De dónde viene el desayuno? ¿De dónde? Porque uno dice, desayunamos desde la época de la Biblia. Pues no. Tenemos que sacar... Tenemos que dejar hablar. Ay, mira cómo te dije. Te dije que torto está hoy. Escuchá lo que estoy diciendo. La banana le cayó bien. Vamos. Porque no escuchás lo que estás diciendo. De lo que dijiste, de etimología. Exacto. De separar las palabras. Desayunar. No, claro. O sea, salir del ayuno durante la noche. Ah. De ahí viene. Pero no podés estar comiendo mientras estás dormido. Bueno. Es ridículo. Bueno, es ridículo. Pero, por ejemplo, en la Edad Media no se desayunaba antes de los primeros rezos de la mañana recién. Se empieza a tomarle el desayuno cuando empieza la época industrial, donde la gente iba en estas jornadas de 18 horas de labura. Entonces tenían que tener... Por un sueldo miserable, como corresponde. Por un sueldo miserable, ¿eh? Ojalá que volvamos a esa época. Qué bien se venía. Para que venga el Fondo Monetario y que volvamos a esa época. Yo pediría de vuelta, pero bueno. Entonces los trabajadores tenían que ir con alimento primero, porque cuando trabajaban en la fábrica, nadie le daba una banana. Y después, porque también tenían que aguantar tantas jornadas. Y luego, de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber la tostadora, la cafetera eléctrica, el café instantáneo. Entonces ahí se empieza a hacer, aunque parezca mentira, porque uno dice el desayuno de toda la vida, y no. Es una comida que se empieza a comer hace relativamente pocos años. ¿En qué época exactamente? Después de la Segunda Guerra se empieza a oficializar la comida como todos desayunamos. Claro. Si no, no era tan común. Que pasa a ser una cosa importante. Igual ustedes desayunan en familia, chicos. Yo sí. Ustedes desayunan con gente. Yo sí, sí. No, no tenemos. Yo desayuno. A veces una te tomo la leche con Vicente. Hasta que no estén todos en la mesa. Yo no desayuno. Yo no te desayuno. Solo, 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 solo. Yo vivo con mi hijo, pero no desayunamos juntos. Yo desayuno acá en la radio. Vicente tiene 44. Pero cuando era chiquita tampoco desayunaba. Yo le daba a él, pero no era que nos sentábamos a desayunar. Bueno, yo hacía lo mismo. Que yo le daba a él, a ella le sentaba. Claro. Otra anécdota es, por ejemplo, el almuerzo. Está grande. Lo que están presentando en esta muestra, que es tremendo el libro. Es tremendo el libro, no puedo sacar los ojos de él. Es hermoso. El almuerzo, el desayuno, el almuerzo, todo. Claro. Cuando se empieza a armar también las mesas, en realidad antes, no es como uno las presenta ahora. O sea, incluso las mesas, hasta el siglo XVIII las mesas se armaban en tablones. Y después de almorzar se desarmaba y quedaba la sala vacía. Ah, no sabía eso. No era que quedaba la mesa con las sillas. Qué lindo. Me gusta. Pues yo odio la mesa. A mí también me gusta. O sea, le encanta. Sí, había que tener lugar. Había como la mesa de cenar, que era para gente, casi nunca había mujeres, para cerrar negocios, matrimonios. Eso era un tema más, esa mesa sí, pero la de almuerzo, que era como lo más cotidiano y familiar, se armaba y se desarmaba. Y la idea del servicio, de las operas, las cosas, las grandes fuentes, qué sé yo, eso arranca con Francia, esta cosa pomposa que ponían los cisnes, los faizanes, la pata de cola. Comprame un poco. Pero, ¿qué pasaba con esa situación? La comida se enfriaba o la comida fría se calentaba. ¿Por qué? Porque esta cosa de tener todo servido, como el buffet, esta cosa de que vos vas, solo se hacen los desayunos en los hoteles, porque vos lo mantenés, son dos horitas y después sacás todo. En cambio, los almuerzos, por ahí, una cena duraban muchas horas, sobre todo cuando se negocia la vida o la guerra. Entonces, la comida al final no estaba bien. Me calentás la sopa. Y está pesada, es que me pidió, tres veces me pidió sopa. Me calentás la sopa. Pero eso es para limpiarse las manos. Eso es agua con limón para lavarse las manos. Me parecía que estaba fría siempre y que no estaba... No, 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 no es sopa. La sentí liviana. Suerte que te tengo a vos, negra, para que la enseñes. Ah, me parecía rarísimo con limón. Y en cambio, los rusos, que ellos sí tenían mesas armadas del siglo XV, inventan lo que es el plato a plato, el servicio que vos primero te pones la sopa, terminás, viene alguien y te saca la sopa. Me encanta. Servidumbre. La servidumbre, sí, pero en realidad, en beneficio de lo que se come también. De comer bien. Y de comer bien y de ser anfitrión y de atender. Y como decía ella, y todo rodeado de... Ay, mi amor. Todo rodeado de belleza. Todo es belleza. El salero es belleza. Me gusta esto que dice acá. ¿Me preguntás por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. ¿Quién lo dijo? Yo ya lo sé. Confucio. Muy bien. Me encantó, me encantó. Pero claro, un poco de glamour. Me dijo la loca cuando me compró la flor y con el arroz. Un poco de glamour. ¿Viste lo que es esta jarra, Humberto, que me vuelvo loca? Ah, bueno, mi favorita. Me vuelve loca. Es la más. Una jarrita divina. Arnubó. No, 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 me vuelvo loca. Es increíble. Me encanta todo. Yo igual creo que también la belleza no siempre, que es algo que hablamos la otra vez, está vinculada. Por supuesto, en estas piezas son carérrimas. Los cubiertos. Los cubiertos. Los cubiertos. Te puse que son carísimos. Bueno, pero yo lo que digo es, la belleza en la mesa no siempre tiene que ver con el dinero. A veces, ¿qué? Con unas flores silvestres de tu jardín o le robas al vecino, si no tenés una mangaria. Si pasás por algún lado, me da un poquito. Me da un poquito. Puedo empezar una linda amistad también. Qué lindo en la mesa ponerlo. Mi abuela siempre cuando iba del fondo te traía las rositas rococó y te ponía en la habitación, te ponía una florcita o en algún lugar de la casa. Por lo general, siempre en las habitaciones arriba. De tu propio jardín. Claro, estaba buenísimo eso. Es que para mí, como dijo Confuser, Confuser. 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 A ver, está en inglés. Confuser. Confuser. Confusio. La belleza también da ganas de vivir. O sea, para mí hay que estar rodeado de cosas bellas. Totalmente. Lo que sea. Por eso es mi señora lo que es. Divino. Mirá lo que es. Mirá la Olga. Mirá lo que es. Mirá la Olga. Por eso me casé. Porque yo que tenía que ir a obra, yo me tengo obras de arte y ahora tengo una linda mujer al lado. Me gusta. Pero no íbamos a hacer nosotras la huerta tortona. Bueno, ya vamos a ir con la huerta tortona. Ah, va de poco a poco. Ya vamos a ir. Va de poco a poco. Primero quiero hacerme ver y después vamos a ir a la huerta. Basta con eso. Estás divina. Y el té, la merienda. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Mer de suerte. No, no. Ya no, es que chate pasar. Mer de suerte. No, en realidad sería el té o el five o'clock té y ta, 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 viene por supuesto de Inglaterra. A partir de 1840, ¿qué empieza a aparecer en Inglaterra? La luz. La luz a gas. Todavía no había electricidad. Y a partir de la posibilidad de tener luz en la casa, la gente... Vamos a comer. ...puede cenar un poquito más tarde. Claro. Porque si no, está bien la velita, la velita, a las ocho está por la cama. No veo un soto. No veo un soto. Como los de la familia Inglaterra. Las Inglaterra. No veo un soto. Las ocho de la noche de antes son las cuatro de la mañana de ahora. Son las claves. Entonces, a partir de que hay un poquito más de luz, hay una mujer que es una condesa, una varonesa, no me acuerdo quién es, entonces dice, empieza a invitar. A mí me encanta porque la idea del té femenino, en realidad, que es así como los hombres iban a fumar el puro solos después de comer. La idea del té, más allá de... Es como un momento donde las mujeres que todo el tiempo, la gente cree que... Ay, las boludas hablan de borrado. No. Beneficencia, mi amor. Arreglaban todo. Arreglaban la vida de lo que tenían que decir los hombres. De lo que le iban a decir a los maridos. Exacto. De lo que le iban a decir a los maridos que tenían que hacer. Exacto. Le voy a decir que ponga plata en la sociedad de fomento a ese. Ah, sí. Sí, le voy a decir que en el Rotary lo echen a veterales. Me pasas una masa. Porque me parece que... No me gusta esa chica. No me gusta. Me gusta, saquémosla. Que no sea parte del grupo. Pasame un alfajorcito de maicena. Igual siempre eran las conchugas las que se reunían para hacer eso. ¿A ver, conchugas? O no tanto. Yo creo que... Bueno, ahí tenemos la foto de la embajadora que nos mandaron. Cortala. No. ¿Qué foto de la embajadora? Nos mandaron una de una señora que atendía en su casa a la hora del té y la llevaba a la embajadora de Estados Unidos. Ah, sí, sí, la tenemos por ahí. Los Unidos y está. Edi, mirá, mirá lo que es esa foto. Y se puso. La encontraron en la calle. En la calle. Un taxista. A ver, la encontraron en la puerta de la radio. Es una foto de esa señora. Y mirá de atrás, léelo de atrás. Y tomaban, mirá lo que son las señoras. Y atrás dice ella, yo, dice, la señora tal y la embajadora de Estados Unidos. Y además otras señoras. Y otras señoras. Ojo, es medio la reunión de té que estoy hablando. No, pero por eso te digo. Decí lo que dice. Bueno, a ver lo que dice la cosa. Despedida de la señora de la... Ay, ¿verdad? ¿Por qué crees que acá es mentira? Dale, decílo. Señora Francesca Roche, ofrecida por la señora... Estos los deben conocer. Abel debe conocer a todas estas mujeres. Y un grupo de señores. Septiembre de 1974. Y estaban todas reunidas porque se iba a la embajadora de Estados Unidos y le hacían un té. Y todas hablando bien de los militares. Es que no, todavía no... Estaba Isabelita. Estaba Isabelita. Tienen medio el peinado Isabelita. Se lo puedo llevar a Abel porque... No, no, la es de acá. Es de la radio. Es de la foto. Es de un taxista. No puede llevarte. Sacale una foto. Te puede llevar la propiedad de esta. Tampoco la mesa. Para mí están terminando de tomar. Si yo vaya a un museo y me lo puedo llevar, me encanta. Un té con un licorcito. Un té con licor. Y esa era la más puta, la de acá. Esa era la más... Ah, sí. La más loca era la de Abelán. Ya se bajó varios licorcitos. Me gusta el salero pimentero con trébol. Mis favoritos. Ay, me vuelvo loca. La hoy le saqué fotos. Y bueno, gracias a estas reuniones y cosas también empieza a desarrollarse una industria de... Porque antes era totalmente ganado por China. En cambio, se empieza a producir y empieza a ver realmente cosas divinas. Por supuesto, cosas de colección. Esto está a la venta, estas mesas. ¿Qué es la porcelana? La mejor porcelana hoy. ¿Cuál es? ¿La china o la inglesa? La china. La china. ¿Nunca nadie superó? ¿Nunca nadie superó? No. La china buena. Quiero decir... No la china que nos llega acá. No la china que compras en el súper. No, la china que tiene Abel. La china buena. No saben lo que es. Ah, mira. Y aparte es así. A Abel le das una tacita contenta. Viste que te... Entonces mira... Mira a ver qué hay. Ay, no, no me lo estés evaluando. A Abel, tomate el té. Pero no te hacían... La tonca, cierra los ojos y te dice, sí, muy linda la tacita. La porcelana china no te hacían... Mira, si se trasluce y no era... No. A ver, en losa, en lo que es vajilla, cerámica, porque en realidad la losa que uno come es cerámica, no estamos comiendo porcelana. Hay porcelana, pero no hay porcelana inglesa como la porcelana china. Y lo que tenían también era la gente que pintaba, porque se pintaba a mano cada uno de los platos. Entonces después, a partir creo que del 18, del 19, empiezan los stamp, ¿no? O sea, que es hecho a mano, pero se estampa con una especie de chablón, que también es un trabajo súper artesanal. Pero, digamos, toda una industria de gente, y gente, y gente, y gente pintada. Y él ahora está liquidando todo esto. No, no, no saben los precios. No está liquidando, Humberto. ¿Esto se tiene que tener de familia o lo compras en un remate? Él compra mucho el remate. No, porque en el remate me parece que... Mirá lo que son estos platos. Esto también te tiene que gustar mucho a vos. Ay, esos me matan a mí. No, 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 puede más. Me matan, me matan, me matan. Igual los que son como más... Yo estoy tan bruta, tan bruta, que pensé que este cuchillo era de pescado. No, ese no es de pescado. Tengo unos así que eran de mi abuela y pensé que eran de pescado. ¿De qué son? La vainarina, si estás rematando la vainarina. Esos de primer plato ya. ¿En serio? Sí. Igual había de pescado que justo se vendieron. Para mí es estos de pescado, pero bueno. Justo se vendieron. ¿Quién los compró? No. ¿Por qué es como una obra de arte? Chichilo, la gente de Chichilo, que los va a poner. Ay, me muero Chichilo. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Que estabas diciendo algo interesante que me olvidé. No, que este tema también, más allá que, por supuesto, como en todo, empieza siendo para gente pudiente, los que pueden tener, pero después empieza a ser un poco más masivo. Las mismas fábricas hacen como la versión, que igual son divinas. Acá tenemos Berbano, hubo fábricas maravillosas. Sí, claro, maravillosas. Maravillosas. Tanto losa como cristalería. Totalmente. Y hoy día hay un montón de artistas contemporáneos, Gachi Jasper, Leo Batistelli, Alita Olivare, Valeria Vilar, hay un montón, Nicola Constantino, que hacen losa, bueno, Picasso hizo losa, Matisse, Dalí, quiero decir. El año pasado se arremató un juego de platos de Picasso a 160.000 euros el jueguito. Y no era para 50 personas. Yo tengo un gómez picante. No, voy otra. Un juego de losa, lómez picante. Pero que, ¿de té o de comer? Té, té. Esto que vendría, esto me encanta, no sé para qué, qué es, un adorno. Eso no, eso creo que es un pimentero o no sé, es algo más grande, o un salsero. Un salsero, será, pero muy ornamentado con el pajarito arriba. Y ese con las, perdón, y ese con los, todo veneciano, con los collares de perla. No, ese es demasiado, ese es demasiado. Bueno, es la mesa kitsch. No, no, esa es demasiado. No me gusta nada porque es como, claro, muy veneciano. Bueno, pero justamente el rulo del rulo, las perlas eran de Gloria César, que lo usó para un casamiento. No, 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 no. Antes que se le rompa, antes que la tire. Hay que hacerse buenas mesas. ¿Cómo se aprende a poner una buena mesa? ¿Dónde se estudia? Porque antes te lo enseñaba la condesa de Chicofla, llevaba al programa. Sí, pero ya aburrido, ya aburrido. Él no, no estaba muerta. No, aburrido, aburrido. Ay, me encantan los veladores, esto de pajarito. A mí me gustan mucho estos dos campesinos. Estos candelabros. Yo sabía que se iban a volver. Que tenés arriba, arriba le ponés el dulce. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero ponerme el de crin y dulce. Un día vamos, si quieren, a ver la muestra. Qué tremendo que esto es radio y es muy difícil lo que estamos haciendo, es horrible. Pero yo confío en que no tenemos que definir lo que es y no tenemos que describirlo, porque ustedes lo van a ver en Instagram. En el Instagram mío, que les voy a mostrar todo, 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 todo. Así que estoy feliz, porque fue muy lindo. Y también saben lo que pasa cuando entras, entre la ambientación y todo, parece que estás como en una especie de jardín del Edén. Y aparte, también hay que salir de ese lugar donde, ¡eh, qué culo roto! ¿Qué te pensás? ¿Qué sos? ¿Viste que siempre está el que te tira para atrás? Y dice, ¡ah, qué te haces? ¿Qué te haces? Déjame ver algo lindo. Si, total, no le hago mal a nadie. No le hace mal a nadie. No me arropas las pelotas. Quédate afuera. Quédate afuera, Armando, si vos no querés venir. Dejala, que veas cristal herida. Dejame que ve algo lindo, porque para bruto estás vos. Lo más lindo que tuvo en la casa son los Durabit, que les compraste. No pudo ver nunca una luz. ¿Cuál es la foto de esta familia, de la señora? Ya me lo quería llevar. Bueno, ¿querés llevártelo? No, no, no puede. Porque es como que yo vaya a un museo y me quiera llevar uno. Esto no es un museo, es una radio que le traje un taxista. Te lo traigo el otro martes y le digo si hay alguien conocido. Claro, buscate conocidos. Se va a conocer a su madre o a alguien ahí y se va a ir a llorar. Seguro, seguro. Nos encontramos la semana que viene, Nushi. Gracias por este libro, La Mesa, Todo un Arte, de qué editorial es? No sé exactamente. La editó Roldán Moderno y está hecha con... Bueno, le quiero mandar un beso especial a Ceci y María Perazo, que trabajaron en este proyecto y que las quiero mucho, mucho, mucho. Ah, mirá a ella, queriendo gente de afuera. ¿A qué se piensa? Que acá le queda la espera. Gracias, Nushi Muntavski. Ya saben, si quieren saber algo específico nos pueden decir a nosotros, si no, pedírselo a Nushi en su Instagram, arroba Nushi Muntavski.